Queremos encontrar un ángulo de teta entre cero y 360 grados, tanto que un cine de 40 grados igual a cine teta. Comencemos dibujando el triángulo de referencia por 40 grados. Así que este es el lado terminal de nuestro ángulo donde está a 40 grados. Dibujamos un segmento perpendicular al x-axis. Podemos formar el triángulo de referencia aquí. O este punto en el círculo. ¿Qué es lo que se llama? Que tendría un ángulo de referencia de 40 grados, y la misma coordinación y que este ángulo aquí. Avisaremos que también es positivo en el segundo cuadrante. Entonces, si dibujamos un ángulo que tiene un ángulo de referencia de 40 grados en el segundo cuadrante, tendrá el mismo valor de función senoidal. Entonces, por ejemplo, si este es el lado terminal de nuestro ángulo que tiene un ángulo de referencia de 40 grados, y este punto aquí, bien, tendría una coordinación x negativa. Tendría la misma coordinación y que este ángulo aquí en el primer cuadrante, y por tanto tendría el mismo valor de la función cine. Así que el ángulo que estamos buscando sería 90 más 50 grados o 140 grados. Cine 40 grados es igual a cine 140 grados. Ahora, para la parte B, tenemos cosine 40 grados igual a cosine theta. Y desde cosine theta es igual a x dividido por r, estamos buscando un ángulo que tiene un ángulo de referencia de 40 grados. Y la coordinación x es la misma que este punto aquí. Avisaremos que la x es positiva en el cuarto cuadrante también. Así que tenemos un ángulo que tiene un lado terminal en el cuarto cuadrante, y un ángulo de referencia de 40 grados. Como este ángulo aquí, tendrían el mismo valor de función de cosino. Aquí está el triángulo de referencia. Aviso como la coordinación x sería positiva. Y aunque el coordinado y sería negativo, porque nos preocupamos por el valor de la función de cosino, no importa. El ángulo que buscamos sería, vamos, 270 grados más 50 grados, que sería 320 grados. So cosine 40 grados es igual a cosine 320 grados. Entonces, cuando respondo estas preguntas, creo que es útil modelar los triángulos de referencia en el plano coordinado. Espero que esto fue útil. Gracias.